¿Qué es el agroquímico de la agroquímica? Soy Rubén Berardo, estamos en la ciudad de Urdinarrein, soy ingenio agrónomo, pertenecemos al grupo Crea la Roca de Gualeguay y pertenecemos a la zona o a la región litoral sur. Hemos incorporado ya hace dos o tres años los sistemas de cobertura, después hemos incorporado las rastras a cadena y esto combinado con pulverizaciones selectivas, bajamos muchísimo la carga de agroquímicos en los suelos. Lo que vamos a ver es una aplicación selectiva, en la cual la máquina permite bajar los consumos de agroquímicos por hectárea mediante un sistema de sensores. Hoy en este momento estamos haciendo un verde sobre verde, o sea es un cultivo que ya está logrado, que está implantado, y lo que vamos a hacer es tratar de matar la maleza que viene creciendo en el cultivo. Para decirlo así, imagen criolla es un escáner, lo cual va leyendo y va aplicando en función de lo que uno le dio la orden que tiene que aplicar. Hay una tecnificación muy importante en el agro. Si nos remontamos a nuestros tiempos de nuestros abuelos, o más todavía, veníamos de una agricultura que era netamente física. Damos vuelto los suelos con herramientas, aparece la siembra directa que fue espectacular, una tecnología muy buena. Esto más o menos duró unos 25 o 30 años, y hoy estamos viendo que hoy tenemos maleza resistente que nos complica controlarla, pero creo que tenemos que buscar la vuelta para que nuestra producción sea mucho más sustentable y amigable con el medio ambiente. Y la realidad es que uno empieza a ver estas cosas y hay muchas cosas que ya la está haciendo, pero cuando la gente empieza a entender por qué de las buenas prácticas agrícolas, enseguida toma conciencia y enseguida empieza a trabajar. Y estaría bueno que lleguemos algún día a poder certificar las buenas prácticas agrícolas para que Argentina sea un país, o Entre Ríos sea una provincia, digamos, sustentable y para poder entregarle al mundo un producto diferenciado y sea cuidado, digamos. ¡Gracias!